Debo de confesar que más allá de inquietarme, me deja sin argumentos si a la lógica humana se refiere. Se plantea de manera coercitiva nuestro deber con aquellos que amamos y eso está bien. La complicación se da cuando personas indeseables que abusen, golpean y ofenden son aquellos que estamos llamados a poner nuestra mirada, amar a nuestros enemigos, o perder de vista lo más grande por lo pequeño. Y que no importa el grueso del rebaño, sino que dejamos todo lo que cuidamos para ir por aquel inconstante y desde una perspectiva de control, por el rebelde que no deja de decepcionarse a él mismo ni herir a los demás. Solo en este plano celestial pareciera que las matemáticas fallan, y se establece que uno es mayor que 99. Este reino desafía que todo lo que has caminado, luchado y escalado, no te da como galardón subir otro nivel jerárquico, sino lo contrario. Plantea que al subir tu estatus, tu espíritu y alma deberán de someterse, humillarse y ser siervo de aquel que no ha logrado nada aún, del pequeño. O el niño que decide despojarse de lo poco que tenía para que una multitud hambrienta se saciara. La multiplicación no comenzó en otro lugar más que en el corazón de aquel que no escatimó lo que tenía para beneficio de otros. Toda esta contracultura sin duda es el antídoto para este mundo tan lleno de este mundo. Se necesita más allá de una voz, quizás un clamor visceral, entrañas que anhelen que este famoso pero tan desconocido reino se establezca entre nosotros. ¡Gracias!